Me piden encontrar el valor del ángulo A, entonces vamos a utilizar el hecho de que la suma de los 3 ángulos va a dar 180. Primeramente el ángulo A es igual a x más 51, entonces bajo esta idea voy a sumar los 3 ángulos, esto es nada más para que veamos que es lo que nos están pidiendo. Por tanto, x más 59 más x más 51 más 84 es igual a 180 grados, es decir, nos está diciendo que la suma de los 3 ángulos da 180, ese es el primer teorema de triángulos que habíamos visto en clase. Entonces, sumamos términos semejantes que a saber será x con x, me va a quedar 2x más 59 más 51 me queda 110 más 84 me queda 194 y eso es igual a 180 grados. Ahora, a la x le estorba el 2 y el 194, primero se va el 194, está sumando, pasaría restando. Entonces, 2x es igual a 180 menos 194, de donde tenemos que 2x es igual a menos 14, bajo la idea de que los signos diferentes se restan y se deja el signo del número que sea más grande. Ahora, el 2 que está multiplicando pasaría dividiendo, entonces x es igual a menos 14 entre 2, de donde x es igual a menos 7, ¿por qué? Porque 14 entre 2 nos da 7 y menos entre más me queda menos. Ahora, si regresamos a encontrar, porque el objetivo es el valor de a, entonces yo tengo que ángulo a es igual a menos 7, que sería el valor de x, que ya lo he calculado aquí, más 51, y si yo opero, signos diferentes se restan y se deja el signo del número mayor, me queda 44, es decir, que el ángulo a es igual a 44 grados.